¡Vuelta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ay! 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 Apacustura con mi papá, con los Migueles de Miguel Montoya Creo que van a tocarle a los policías Hay un evento de los policías, saludos a todos los policías Vamos a echarle un botecito Los policías, se están toman un botecito ¿Qué duele carnal? Aquí anda el carnal en el Espendio Aquí vamos, unos baño ¡Para el calor! ¡Calorazo! ¡Qué duele raza! Aquí vamos a la Pancustura Vamos para la costura con los Miguel Montoya, creo que van a tocarle a los policías, hay un evento de los policías, saludo a todos los policías de aquí de la región, entonces aquí vamos Plecho, para que vean como se pone la aventura con los Miguelones, carnal, le vamos a dar un bote helado carnal aquí, ahorita me, ay yo me carnal, y le vamos a platicar la historia de la patrulla de Navolato, en esta es la patrulla de antes, la carruja, la carruja, el 40, los policías cargaban, cargaban carrujas, cantina por cantina, buscando borrachos, para llevárselos, este viene el de la carrujona, donde me llevas, no si ya te traigo, yo te traigo, mire nomas plebe la helerona que trae el carnal aquí, cubeteo, una cubetona, trae mi compa carnal aquí, aquí la voy a agarrar, viene, viene un bote, saluda, 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 por ellas, por ellas, por ellas, aunque vaguen las mujeres, son muy hermosas todas, saludos a todas, saluda, 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 saluda Pa' mucha gente yo no sé qué se traerá Donde el Mochomo me vino a presentar Aquel señor que se hiciera tan famoso Me dio su mano, yo soy el Chaco Gumbá Con sus errores el dio manos Pero hace falta que vuelvan pa' Culiacán Ahora le pasa ahí el corrido de los años Pero el tema nuevo está bien Lóximamente Compañense El Chavalón Aquí vamos allá con los viejones Está normal Andaban amanecidos Todos alegres tomando Pero no se percataron Que la muerte estaba enteando Oculta en una granada Las coletas cariciando Ticando Y bueno chicos aquí estamos Ya llegamos aquí al Tarte del Moro y la Mora, plebes, aquí en la Aula Cultura. Aquí está tocando los Migueles, Miguel Montoya, en una reunión estatal de los policías plebes y tránsitos, aquí en la región de la Ébora. Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta, aquel hermoso par de piernas cubiertas por medias negras, desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa, me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa. Ella dijo al cantinero, un champaña por favor, y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo, cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no. Su cuerpo pegado el mío, la sangre en el botón, y después de dos canciones, en la boca me besó. Ella no nos pide paso, en la mundial negras volaron, también volaron, mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. Y en su rime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Hicimos amarros más, pero a la fuerza nos mataron Desperté como a las nueve y no sé a qué hora se marchó Solo hay hielas medias negras que me dejo en el morón La he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó las medias negras, pero mi alma se llevó En el morón, me penetraba con una mirada serena En boca, era su poder ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Muy a él! ¡Váyanla, Misha! ¡Váyanla! ¡Váyanla! ¡Va a caer! ¿En todo es que, Misha? ¿Qué le calculas tú? Yo le calculo que todo bien, pero es que por eso me desperté, en eso me desperté. ¿Para qué le digo que no se se iba? Como dijo el Chumultrubia, como dijo una cosa y otra. Es como una cosa y otra. Es como una cosa y otra. Pero si esta raza, ¿qué te vas a hacer? No, es cierto, yo se me había olvidado, yo se me estaban tocando pues. Y coca, salgan la coca cola. Me dijo que era una coca de tres litros, pero está caliente pues. Ah, no, para la noche, para cenar la pena. Voy a llevar y meter la prisa más. Ajá, voy a poner una con la mano vacía. ¡Vale Rosa! Bueno Plebe, quedamos con este video. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Ahí estamos al tiro. No olviden también seguir a los Migueles de Miguel Montoya en sus redes sociales Plebe. Ahí estamos al tiro pa. Ahí estamos con mi pa, saludos. Ay, 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 saludos a toda la gente. Ahí encargo mucho los videos de mi hijo que están checando ahí todos los nuevos que va sacando. Ánimo. Ahí estamos pues. Como morir. En seguimiento nomás. Sí, 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 sí. Ahí estamos pues, estamos raza. Vale. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Vamos. Ay, ay. ホfe rику. Sobigo de casa. Wells cabezas. Ah, al Anne Porto Vamos Juan buen. Sí. Rebez por el carnal dice que ya le metió la cabeza que él quiere un carro entonces. Sí. Pero usted lo maneja carnal. Porque el día que no maneje pero hay otro que maneja. Quien sea puede maneja entonces. Sí. tengo amigos y tengo amigas también que saben manejar oye pero para usted mejor una moto nada de moto dos ruedas nada ponga el sombrero y mira que voy a ir a llorar así dos motos nada dos motos dos ruedas cuatro motos cuatro motos o tres motos no no pero mejor carro para ir para la noria para la cañada ahora el día muerto ya estamos a parar los almiches y yo y ir para para la majada que sí vamos a mandar un saludo a la gente ayer tocamos nosotros para Santiago de los Caballeros saludos a la gente Santiago de los Caballeros que miren los videos saludazos ahí viene mi compadre Miche atrás compadre Miche se sabe que no voy a llegar con la gasolina ah vámonos vámonos viene el trincado con la gasolina mi compadre Miche de este pues ahí está el rollo tiene carro me quiero carro y ya tiene dinero que comprarlo y quiero vender la casa con una mujer adentro para qué para buscar una casita nueva que tenga una mujer adentro para que la comida sí y con una pala y con un wingo nada no no carnal ya no estamos para champear no carnal saluditos pues ayayay saluditos señores salud tómele tómele va para adentro ay que chingas adiós señores adiós 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 la chayo si la chayo me quisiera yo con ella me casaría esta muy fácil porque casen jajaja Gracias por ver el video.